Ay, mi amor, qué delicia, ¿no? Por fin los dos solitos, aquí ha pinchado y compiéndote. ¿Películas? ¡Qué chévere! ¡Qué buen plan de abrir un danza con los! Es muy buena con esa actriz Jennifer Lobovitch y Pansy. Perfecto, ¿no? ¡Qué rico! Solitos Santiago y yo. ¡Uy! Estoy cansada de este metiche irresponsable dragón. O si oíste lo que te dijeron, nene, cambia esa actitud. ¡Tu esposa no te soporta! Aurelio, se refieren es a ti. Prese para que la escrispeta. No, no, Santiago, Santiago, tú no puedes comer crispetas porque es que aurelio está malo. ¡Aurelio, le tienes que ayudar! ¡Ven, dame acá! ¡El lumbago! ¡Ah! Te está doliendo la espalda y no ha sido el médico. Oye, nena, ya que vas a ir al médico, ¿podrías de una vez hacerte un reencauche? Mira que estás un poco gordita por aquí, nenita. Aurelio, no me digas nada. ¡Uy, uy, perdón, gorda! Ay, ya hay el celular. Oye, dame un poquitico de crispetas. No, Aurelio, no puedes. ¿Pero por qué? No dame las crispetas. Hola, mami. ¡Ah! ¿La suegra? ¿Qué puede ser peor que la llamada de la suegra? ¿En serio, ma? Ay, vas a venir. Qué delicia, mami. ¿Visitarnos? ¡No! ¡Sí! No, no, fue un grito de Santiago porque está que grita de la emoción porque vas a venir. ¿Cuál emoción? Si está más pálido que el arroz con leche, está súper blanco. Eh, dale. Dale, no, mami, te espero. Bueno, no te demores. Un besito. Chao. Mi amor, tu mamá me odia, me detesta. Dice que soy lo peor de este mundo. Claro que no está muy lejos de la realidad. Ay, no, eso no es verdad. Mi mamá sí dice que yo debería haberme casado con otro hombre, que a tu lado estoy perdiendo el tiempo, pero... También es verdad. Pero, mi amor, mi mamá te quiere en el fondo. Además, yo te voy a hacer quedar como todo un principito, ¿bueno? A ver, los dos, chao, aquí. Voy a arreglar. ¿Suegras a mí? Dame la cinta. Chao, 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 chao. No más. Ay, y por fin voy a saber qué pasa en el último libro de la saga El Pequeño Mago 7. ¿Morirá el mago en manos del Lord Horror? ¿O se inventarán luego la secuela para que compre otro libro más? No, nena, por favor. No me encierres, no me encierres, por favor. Exijo libertad gastronómica. Libertad para los perros calientes. ¡Dieto! Meli, mi amor, mira, como tus hermanos no están y tu abuela va a venir, entonces te vas a tener que encargar del irreverente y rebelde de la casa. ¿Mi papá? No, Aurelio, mi amor. Y eso sí, por favor, no lo dejes salir por nada del mundo hasta que mi mamá no se vaya, ¿entendido? Mónica, Mónica. ¿Qué? Mónica, espera, Mónica. ¡Mamá! ¿Ni por el final de la saga El Pequeño Mago 7? Música. Moni, ya no hay polvo. Has limpiado esa mesa unas 157 veces. Mi amor, lo que pasa es que tú sabes que mi mamá es muy exigente y yo no la puedo defraudar. ¿Exigente? Exigente, mamona, insoportable. Pues que yo ni siquiera me compré ese número y me gané a esa suegra. Esconde esto, ¿sí? Guárdalo, mejor dicho. Moni, mi niña linda, mi amor preciosa, ¿cómo estás? Bien. ¿Flaquita? ¿Cómo mal alimentadita? En cambio a ti como que te aprovecha la comida, ¿no? Pero miren quién está aquí. El entelerido este. ¿Otra vez te quedaste sin trabajo o qué? No. No, 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 mamita. Lo que pasa es que por fin estamos tratando de rehacer la familia. ¿Tratando de rehacer la familia? Pero hay que rehacer otras cosas más, mi amor, porque esta casa se está cayendo de tanto polvo. Mamita, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no aprovechamos y ya que vas a pasar toda la tarde con nosotros podemos hacer algo los tres? ¿Cierto, mi amor? Sí, podemos compartir un rato los tres con mi mamá, por ejemplo. Podemos jugar el juego preferido de ella. Mi amor, es divertido, es dinámico, es súper chévere, ¿sí o no, mami? ¿Dominó? Mi amor, tú sabes que el dominó es más aburrido que jugar fútbol sin balón. Mi amor, mira, por favor, es que así le vas a caer bien a mi mamá. Nada más la dejas ganar un par de jueguitos seguidos y ya. Mi amor, por favor, no quiero que ustedes dos se sigan peleando, ¿sí? ¿Y qué? Y aquí te quedas, oíste. Ay, ya. Ay, maldición, llega. Ay, no puede ser. Ay, señor. No lo puedo creer, oye. Leyendo y leyendo, ¿no? Así vas a quedar más ilustrada que un diccionario. ¿Ah, sí? Pues por tu culpa no voy a dejar de leer mi libro, ¿oíste? Así que no solo es por hoy. Permiso. No, espera. ¡Ey! ¿A mí sí? ¿Con que aquí estoy y aquí me quedo? ¡Pues no! Lo que Melissa no sabe es que yo, Aurelio Echeveroni, conozco aquí atrás un pasadizo que me lleva directamente a la cocina. Y directo a mis perros calientes. ¡Qué bien! Ay, ay, ya. Eso. Bueno, Santiago, ¿qué pasa con tu ficha? Mi amor, pasa. Pasa si tú pasas y mi mamá gana. Y si ella gana, te va a querer. Y yo te voy a amar más, mi amor. ¿Qué? No, 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 no. ¡Muah! El ganador, el ganador, el ganador. ¡Sí! 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 Chicos, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Ay, sí. Yo también los quiero. Y a ti también, salsita. Ay, perdón. Es que es tan mejor que chicharrón de Santa Fe de Antioquia. ¿Qué haré perdido del urbaco? Mejor que la honganiza de su tamarachán. Ay, ¿y más pesados que tractomula? ¿Qué manejar tractomula en la línea? ¡Ay! ¡Me siento malito! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Y qué olor? Ay, no. Ay, Santa Bita bendita. Santa Bita bendita. ¡Sí! ¡Sostente, Pereira! ¡Sostente, Pereira! ¡Sostente, Pereira! ¡Aguanta, Pereira! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, suegrita! ¡Gané! 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 ¡Y otra vez! ¡Gané! 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 ¡Sí! Bueno, 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 ya. Suficiente, suficiente. ¡Suficiente! ¡Gané! Ni que se hubiera ganado el campeonato mundial, o se hubiera ganado la lotería, o por lo menos se hubiera ganado un sueldo decente. Suégrita, ¿te gusta, no? Yo gané. Y te voy a acabar. ¿Qué tal si jugamos otra cosa? ¿Los tres? ¿Otra vez? Sí, sí. Claro. Ganar, pero como el rey de las cochinadas. Porque qué olorcito tan apestoso, como el de un animal. Guácala. Guácala, y eso viene de allá arriba, y ya mismo me voy a ir a averiguar cuál es la fuente de tanta cochinada. Mami, arriba. ¡Santi! ¡Santi! Es que tengo que decirte una cosa. Uy, no, mi amor. ¿Fuiste tú? No. Ay, mi amor, óyeme. Es que creo que fue Aurelio, y mi mamá está subiendo, y Aurelio debe estar por ahí. ¡Lo va a descubrir! ¿Aurelio? Aurelio. ¡Mamá! ¡Guau! ¡Qué delicia es ir al baño por lo menos una vez al día, oiga! Ustedes no saben cuánto les encantaría. ¡Ay, Gar! Ese perro caliente tenía el curry pasada. Por eso sería que me cayó como pesada. ¡Uy, no, ya tengo ganas de almuerzo! ¡Ay, no, todo lo que hablo me sale en verso! ¡Déjenme, déjenme, que yo tengo derecho a saber qué es lo que tienen escondido ahí! ¡Dición, sí, gase, armó la borda! ¡Ay, pero qué muñeco tan inmundo! ¡Me imagino que lo habrá comprado Santiago, porque con ese gusto! ¡Ay, Aurelio, por favor! ¡Eres un cochino! ¡Respeta! ¡Qué asco! ¡Es mi mamá! Yo sé que tu mamá te parece un asco, pero eso no es mi problema. ¡Santiago! ¡Santiago, por Dios! Ya yo sé que eres un irresponsable, un inútil, un tonto, un bueno para nada. Pero también un cochino. Mira, tú eres un perfecto animal. Dejar el baño en esas condiciones, cuando hubieras podido entrar y tranquilamente bajar la llave del agua. Mire, sugerita, primero le va bajando esa el tono, ¿ok? Porque es mi casa, es mi baño y yo hago lo que se me dé a la gana. ¿Qué tal si vamos a pelear todos afuera? Sí, porque es que si no, acá nos vamos a asfixiar. ¡Ay! Tanto problema por un perrito caliente, ¿no? ¡Tanto, ¿con serio? ¡Está la vieja bendita! Meli, mi amor, por favor, despégate de ese libro. ¡Despégate de ese libro, despégate de ese libro! ¿No te das cuenta que está más pegada que una remora? Meli. ¡Meli! Ay, ma, pensé que eras el señor del horror que venía a atacar al pequeño mago 7. No, pues soy la mamá del horror, Merisa. Horror de castigo que te voy a poner si no estás pendiente de Aurelio, mi amor. Mi mamá estuvo a esto de descubrirlo, por favor. Tienes que estar pendiente de él y no lo dejes salir por nada del mundo, te lo suplico. ¡Pero, mami! ¡Pero, ma! ¡Má! Uy, así quieren incentivar la lectura infantil, ¿no? Ya estoy sudando frío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy malito! ¡Ay! El señor del horror, ¿no? Lindo por verano, pero podrido por dentro. Cerro. Me voy, me voy, me voy, porque no me aguanto ni un segundo más en esta casa. Y ya me imagino, Santiago, que debes estar haciendo a mis espaldas la vez de la victoria. Pero no te preocupes, que ya me voy. Mami, mami, mira, por favor, te lo ruego, no te vayas, ¿sí? Santi te adora, ¿verdad, mi amor? Sí, suegrita, porque no se queda otro rato en el infierno. Mamita, mira, además, Santi va a limpiar absolutamente todo lo que hizo y después te puede preparar unas oncecitas deliciosas. ¿Cierto, amorcito? Sí, unas oncecitas. ¿Onses? Sí, suegrita. Bueno, pues, está bien, me quedo. Pero que conste que solamente lo hago por ti, mi niña de mi corazón. Conico, conico, conico. Y a usted, caballero, mucho cuidadito con lo que me va a preparar. No sea que me envenene. Ay, santo, lobita bendita, estoy sudando. Oye, nena, ¿no tienes algún amigo gastroenterólogo? Que me ayude, mira, que si no las consecuencias pueden ser peores que si hiciera erupción el nevado del huila, puro magma. Ya, está bien, está bien, me va a tocar ir por la mica, porque entonces... ¿Mica? ¿Cuál mica? A mí me gusta la carne de mico. A ver, la mica es un baño portátil, Aurelio. Yo no me voy a exponer a que mi mamá me regañe otra vez. Aguanta, aprieta, aguanta, aguanta. Ay, no puede ser. Ya estoy sonando peor que matraca de Semana Santa. Esto es puro triqui-traque navideño. Maldición ciega, no me aguanto más. Me voy para el baño. Y como me demoro, lo mejor será... Ya, llevarme algo para ilustrarme mientras hago las pruebas nucleares. Voy a ser bien... ¡Turbo! Aurelio, te traje la mica. Ay, ¿dónde está? Ay, este lobo se fue para el baño. Lo peor, con mi libro del pequeño mago 7. ¿Qué le va a hacer? ¿Será que tiene papel higiénico? Bueno, doña Demencia. Perdón, doña Clemencia, ya le llevo sus onces. ¿Sus onces? Su cienuro es lo que le debiera dar. Moni, ¿por qué no fuiste huérfana? ¿Por qué? Don Santiago, aquí le trae el domicilio de galletas que pido. Uy, Camilo, gracias. Me salvaste de Demencia. ¿Tiene problemas psiquiátricos? Demencia... Mejor dicho, Clemencia, mi suegrita. Camilo, tú no sabes lo que me hace sufrir esa mujer. Me va a tocar decir que yo hice las galletas con mis propias manos. ¿Por qué no te vas antes de que te vean? Sí, sí, sí. Sí, don Santiago. Que está bien. ¡Ay! Qué pena, don Santiago, pero es que es otra vez ese peluche. Estaba de silachado y además duele... William. ¡A picho! Sí, sí, no te preocupes que algún día voto a ese lobo rojo de aquí. Mientras le voy a decir a mis hijos que lo guarden en un baúl, no te preocupes. Gracias, gracias. Vete, vete, vete. Chao. Gracias, nene. Gracias por salvarme la vida. Moni, 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 mamita. Tú no sufres de amor. No. Tú sufres del síndrome de Estocolmo. Porque es que haberse enamorado de semejante del... Deliciosas. Esas galletas se ven deliciosas. Permíteme, permíteme. Santiago. Yo siempre he dicho que tú eres un irresponsable, un bueno para nada, un inútil, un tonto, pero... Estas galletas están espectacularmente deliciosas. Ay, sí, mi amor, deben estar definitivamente deliciosas. A ver, dame una. Mi amor, otra vez tu espalda y nada que vas al médico. Nada que va al médico, nada que va al médico. Y toda la vida ha sufrido ese dolor de la espalda, desde bien chiquitica. Sí, sí, no, pero es que es un terco impresionante. Ya le dije, y empieza en sus dolores, y ella no hace caso. Ah, pero es que como tampoco me escuchan a mí, siempre desde chiquitica ha sido igual de terca. Siempre desde chiquitica. ¿Ah, sí? No, pero imagínate. Hasta cuando le va a servir el cereal, coge siempre la misma marca. Ni siquiera coge otra para cambiar la limitación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde te metiste con mi libro? ¿Qué? Ah, aquí estás. Ah, ya, ya, y si lo usaste como papel higiénico, ¿oíste? Un momento, un momento. Yo solamente estoy tratando de reponer toda la energía que se me sale. A propósito. ¿Qué? Tandita, espera, espera. Uy, estoy sudando frío. Ay, 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 guap. Suave, suave. Ay, qué bien. Hola. Hola, Meli. Vine a traerle otro domicilio a tu papá. Hola, gracias, gracias, tan bonito. Gracias. Chao. Chao. Ahora sí. Ahora sí, Camilo, va a pensar que eres una chica perfumada. Me tiré un atractivo que le llaman. Voy a usar tu peluche como tapete, ¿oíste? Un momento. Sí. No, no. ¿Te imaginas? Ella durmiendo empieza a roncar como Cerdito. No. Ay, no. ¿Ves, mi amor? Tu mamá y yo tenemos muchas cosas en común. Claro. Claro, criticarme. Ven, mi amor. Ven, te limpia esa boquita. Venga, le limpo la boquita. Pero venga, venga, le limpo. No. Money. Ay, Gerno. Me empiezas a caer muy bien. Sí, señor. Y me estás haciendo acordar que a mí también me tocaba limpiarle el rodorito de migas que hacía cuando bebía galletas. Cuando era chiquita. Hola, menencita, mi amor lindo. ¿Tú dónde estabas? Este, comiendo las galletas que hizo mi papá. Claro. ¿Y ese olor? ¿Te cayeron mal las galletitas? Ay, pero claro. Debí suponerlo. Si las hizo tu papá. No se podía esperar otra cosa. Y acabo de descubrir que tú, Santiago, eres el responsable de que toda esta familia esté así. Sí, me imagino que tengo un paracito rojo y peludo. Ya vengo. Ya vengo, ya vengo. Perdón, mi abuelita. Soy herita. Qué pena contigo, Demencia. ¿Ah? Perdón, Clemencia. Pero nos vamos jalando respeto, ¿sí? Pues, ¿sabes una cosa? Nena. Ya subo a purgarte, nena. Ya subo. Y prepárense todos, porque me toca hacer lo mismo con todos aquí en la familia. Nena. Espérate, nena. Pues, Camilo, no se puede enterar de que el podrido soy yo. Porque se daría cuenta que estoy vivo. ¡Vivo! Vivo, aunque... Aunque huela a muerto. ¿Sí? Pues esto no te lo voy a perdonar, ¿oíste? Dame... ¡Ya, mi libro, por esto! Ay, nena linda, ¿cómo es...? ¡Qué reguero de cosas! ¡Qué desorden! Nena linda, pero a ti esa indigestión te tiene delirando. Es que abrazada a semejante peluche tan inmundo. Sí, ¿no? Sí. Mi amor, pero todo se va a solucionar con este jarabe de las siete hierbas. Tu sistema digestivo te lo va a agradecer. Mi muñeca, toma. Pero, abuelita, es que yo no... Pero nada, mi amor. ¿Qué es eso? Santiago, ya escuché tu risa. Pero esa risita se te va a acabar cuando te dé una porción del jarabe. ¡Qué soledad! Felicita, nena linda. Adiós. Mami. Moni, mi muñeca, adiós. Adiós, señor. Adiós, Demencia. Perdón, Clemencia. Bueno, y no se preocupe si se demora en visitarnos. O si tiene razones, de peso para no volver. ¡Santiago! Mami, gracias por venir. De verdad, muchas gracias. No te preocupes, mi amor lindo. Antes le doy gracias a Dios por estar en sus vidas para librarlos de la mala influencia. Felicita, ¿qué lees, mi amor? El Pequeño Mago 7. ¿Sabes que no lo he leído? No, pero una vez comience a leerlo, no voy a salir de la casa hasta que lo acabe. Soy aficionada. Ah, no, no, no. Si no, sí, lléveselo de una vez. Y comienza desde ahora y dura varios meses leyéndolo para aquí. Ay, pues muchas gracias. Adiós. Chao, Mami. Chao, nena. Sí, libra. ¡Libres! ¡Libres! Por fin, libertad, libertad. Santi, 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 mi amor tampoco. Pues mi mamá no es una bruja. De todas formas, les voy a decir una cosa. Entretenerlos a ustedes dos peleados o que sean amigos y se la pasen criticándome, prefiero la primera. Hola, ¿qué pasó? ¿Ya se fue en Moby Dick? Sí. Ay, qué bien. Y con mi pequeño mago siete. Ah, sí. Pero te trajo un regalito. Purgante. Agárralo. Ey, 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 momento. Primero muerto que purgado. ¡Libres! 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 ¡Gracias!